Bueno, mi gente, hoy estamos aquí. Mira, esto es lo que hay, Junior Tropical Ice Cream. ¿Cómo se hace el helado de esta cosita que está aquí tan preciada que se llama el coco? Dímelo, Junior. Hoy vamos a hacer el proceso de lo que es el helado de coco para que tengan una idea que esto no es syrup. Esto todo el tiempo es la fruta que es. ¿O sea que tú no compras por ahí ese coco que vende rayado ni nada? No, 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 no. Hay que rayarlo. Le vamos a dar el procedimiento completito de principio a fin. ¿Cómo es que se hace? Pendiente, Miguel. Te vamos arriba. No, 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 no. Bueno, mi gente, yo creo que ya este helado yo me lo voy a llevar con el sacamento y me lo voy a llevar. No pa' casa. Todo lo vamos a hacer. Todo lo vamos a llevar y todo lo llevo. Todo lo vamos a llevar. Te vas a llevar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.